José Domingo Sabino, nacido aquí en la localidad. Bueno, él hacía muchos años que vivía en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, a raíz de esto, la calle, la calle que en un momento se llamaba Mitre, lleva el nombre de José Domingo Sabino por ordenanza comunal hace un par de años. Nos pareció lógico que justo en esa intersección de Nardi y José Sabino, pintar un mural conmemorativo por el 40 aniversario de Malvinas, el próximo 2 de abril, y rotular algunas garitas alusivas a la fecha. Aquí en la localidad solamente quedan familiares lejanos, la única hermana que tiene está en Galvez, y su familia que quedó en Punta Alta. Nos pareció algo tal vez simbólico, algo de poder plasmarlo en una pared, hablándolo a este chico que vino a hacer esta obra de arte, porque sinceramente fue una obra de arte. Y bueno, una manera también de recordarlo a él, si bien ya habíamos hecho algún mural en la plaza, pero bueno, nos pareció en ese lugar que es un lugar muy clave. Y esta historia de reivindicar el ejercicio de la memoria, honrando a nuestros héroes. Exactamente. Ayer casualmente, perdón, el día sábado hizo nueve años que él falleció, falleció muy joven, no falleció en Malvinas, quiero decir que es por un problema de salud. Y bueno, hablando con la hermana el día de ayer, me dijo que, bueno, lógicamente la emoción y muy contenta de poder que quede plasmada la imagen de él, que fue una foto que se sacó allá por 2012, 2011, cuando vino aquí a la escuela primaria, vestido de gala. Y bueno, quedó la foto en la comuna y en base a esa foto se hizo el mural. Reinteramos quién es el artista que hizo la obra. El chico es Valentín Frutos, es de la ciudad de Coronda, hizo algunas obras de arte, principalmente en Coronda hizo sobre un veterano, Rubén Márquez, que quedó plasmado en una pared sobre calle San Martín, que es espectacular, tiene cinco metros de alto por tres de ancho. Y bueno, a raíz de eso que lo vimos, lo entramos a rastrear para que venga a ser esta misma obra aquí en el pueblo. El artista es muy joven. Sí, 21 años tiene, sí, sí, jovencito. Sí, un talento extraordinario. Juan Pablo, y para cerrar, se vienen los 150 años de Gessler, falta muy poquito. ¿Cuándo es la fecha? Bueno, la fecha fundacional es el 4 de octubre. Caería día martes, estamos armando la comisión de festejos, que la integran dos participantes por cada una de las instituciones, más la comisión comunal. Ya tuvimos una reunión previa y en los próximos días tenemos la reunión para conformar la comisión con presidente honorario y presidente, tesorero y secretario de esta comisión. Tratamos de buscar, de hacer algo similar a lo que fue para el centenario, porque está plasmado en libros de actas, de que más o menos se mantengan lo mismo. Bueno, y nos quedan definir un poco las actividades, pero más o menos ya la tenemos casi en vista como para poder resolverlo. La fecha es el 4 de octubre, como te decía, cada día martes, pero los actos festivos los haríamos el domingo 9, justo ese fin de semana es fin de semana largo. Así que bueno, tendríamos todo casi preparadito como para esa fecha. La idea es que nos pase inadvertido el sesquicentenario. Exactamente, todo sujeto también a cambios, digo por, bueno, esperemos que no, ya venimos tan golpeados con este tema de pandemia que, bueno, armamos todo como para que dentro del marco de la normalidad se puedan llevar actividades. Pero sí hay cierta incertidumbre respecto a esto y bueno, y también la gente, los integrantes de las distintas comisiones también de su apoyo para poder llevar adelante este acto festivo que no es un número menor.